Vamos a ver en estos momentos el interior de un tanque abandonado. Estamos entrando por debajo de un tanque. Si se te acabo la memoria me pasa el video. Esto va a ser buenísimo eh. Pero si no veo donde están entradas. Acá está la entrada. Vamos al interior de un tanque. Ah si les tengo que decir que no se respira mucho eh. Debido a que es un tanque. Una locura no? Pero mira adelante es que se... Como entraron? Están despacio. Acá tenemos la tapa por donde entran los soldados. Acá son Rubio el primero que entró. Hola! Este es un asiento no? Ah... Me parece. Me parece que si. Como el asiento de... Si porque acá hay un control. El granaje es. Creo que esta es la parte donde que... Si ya está. Donde se observa. Si te notas porque acá esta el control. Este si va directo al canal. Mi primer video mejor. Claro. Esta es la parte donde que se observaba. Adelante esta el piloto. Creo que adelante iba el motor. O parte de algunas cosas. O... Parte de algunas cosas y... Se me cae el celular. Unos contos tripulantes. O sea, ¿se puede abrir por acá? No, no se puede. Ya intenté hacerlo. Esto no es nada. Que mas hay ya... Ojalá no se me acabe el André. Que yo estoy despidiendo para ver... O girar algo. Este es el tremendo cañón. Parecido al mío. Vamos. Nos quieren viajar. Hay bastante... Wow, mira. Aún sigue engrasado. Si. Por acá se ve. Debe estar humido. A ver, aparte. ¿Está saliendo y no? No, aún no. No, por seis espacios. Oye, acá está bravo. Puedes entrar con tu cuerpo. Si. Efervo. Si. Es broma. Si. Es la hora de salir. ¿Lo damos en tanque? Si. Ayata. Vamos a rescatar a Rudy. Que su mano se ha caído acá dentro de... De un tanque. ¡Sáctame! Eh, eso no lo muestres eh. Vayan a pensar que de verdad estoy en peligro. No voy a intentar. Vamos a trocarles que salgan. Ya no lo salgan de una vez. Eh, chao. Chao. Va a arreglar una parte. Si está bien. Eh. Ya la vamos a ver. Ya estamos bien tú. ¿Qué es esto? Agárrate. Ay, eso es... Que demonia. Da ganas de agarrar cualquier cosa. No hay muchas cosas que... Que ve... Creo. Bueno, si... Si hay, pero no... No podríamos decir que son exactamente. Para que sí. Este es para observar. Creo que sí. Ya... Todo se habrá perdido. Por acá también entra en grado. Ah, creo que alguien se sienta acá. Mira. Acá hay un asiento. Sabes que los tanques... Que era como para tres personas. Que los tanques más que todo ingresaban las personas de baja estatura. Si. Como nosotros más o menos. Algo. Bueno, aunque nosotros no somos tan bajos. Un promedio de 1.70. Un promedio de 1.70.